hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo crear una cuenta en más todo de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo vamos a ir a esta página web que se llama más todo punto social slash abog verdad entonces directamente nos va a aparecer esta ventana verdad esta página donde nos van a pedir un nombre de usuario ustedes pueden colocar por ejemplo luis un ejemplo 55 luego acá colocan el correo electrónico al cual ustedes quieren asociar con esta cuenta de más todo abajo colocan una contraseña recomendable que coloques letras mayúsculas números y un símbolo o varios símbolos como el arroba el punto el símbolo del dólar del porcentaje el hashtag y acá donde dice confirmar contraseña vuelves a colocar la misma contraseña que colocaste es arriba y le vas a proceder en dar acepto las reglas del servicio y términos de servicio le vas a dar en registrarse cuando le dejen registrarse te van a enviar un enlace de confirmación a tu correo electrónico procedemos a ir a nuestro correo para este buscar dicho email para confirmar la cuenta y activarla correctamente y nos va a decir notification y va a decir más todas instrucciones confirmación le vamos a dar ese correo nos va a aparecer de esta manera le damos en verifica tu dirección de correo electrónico y automáticamente se nos va a abrir otra ventana la cual nos va a decir de que ya hemos confirmado dicha cuenta y de que éste ya hemos creado dicha cuenta correctamente y de esa manera muy pero muy fácil y sencilla estaríamos registrándonos o creando una cuenta en más todo de una manera muy pero muy fácil y sencilla bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego